Ay, negros tus cabellos, ay, cubrirán tu cuerpo, ay, tan llena de amor, te vi bailando. Ay, otro te abrazaba, a otro te besaba, ay, pero eras a mí, ya que mía. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, con una prueba. Ay, oye los caminos, tragas tu destino, vives el amor, rubacán. Ay, ¿dónde están tus ojos tan profundos, de aquel fuego de tus labios que era mío? Y por qué debo, abre miseria, te emborracho y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gana mía? Ay, es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en toda parte. Pero dónde va de ti, ya no piensa ver. Ay, negros tus cabellos, ay, cubrirán tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, ya que mía. Ay, ¿dónde están tus ojos tan profundos, de aquel fuego de tus labios que era mío? Te di por qué debo, abre miseria, me emborracho y más te quiero todavía. ¿Dónde, dónde estás, gitana linda? Pues esta es mi canción desesperada Que te llama y que te busca toda parte Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tu cabello, cubrirán tu cuerpo Tan llena de amor, te viva bailando Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras amiga que miraba Cara de gitana, puse apasionada Le diste tu amor con una paga Oye los caminos, traga tu destino Y ves el amor, rovaca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!